Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como ya sabes, mi nombre es Alicia Rebaza. En este video lo que te voy a mostrar son algunas novedades del catálogo 16. Pues bien, mira, este es el catálogo 16 que tenemos que está vigente hasta este 10 de diciembre. Es un catálogo navideño, lógicamente, porque el pedido, si tú lo realizas el último día, que es el 10 de diciembre, máximo te estará llegando entre el 14 y el 15. Entonces, está espectacular porque vas a tener chance de un poco de días para la Navidad, anticipando la Navidad, para que puedas forrar los regalitos, ¿no? Y anticiparte a quién y quién vas a regalar. Mira, tienes como nueva fragancia, nueva colonia, esta colonia Eclat. Eclat Blanc se llama, tiene un aroma muy suave, de verdad, bastante sutil. El precio del catálogo es de 59.90. Sabes que como socio, si tú te asocias para poder obtener los productos con el 25% de descuento al 35%, pues este producto más o menos te saldría entre 49.90, ¿no? Entonces, tienes ahí un descuentazo. Puedes aprovechar también esta promoción que te está dando por tres, este, tres pares de aretes, ¿sí? Por 29.90. Tienes unos pequeños aquí de diamante, unos enrolladitos y acá unos tipo aritos. Sí, está por 29.90. La promoción dice por la compra de cada producto de catálogo. Sí, o sea, compras dos, puedes acceder a dos promociones de estas, etc. ¿Ok? Tienes también esta nueva línea, o sea, está renovada esta línea Age Review que tenemos acá. Es este rojito, ¿sí? Tienes una crema de día, una crema de noche, un contorno de ojos, ¿ok? Un contorno de ojos y lógicamente su serum, ¿ok? Está renovada esta línea porque está ayudándote también con las líneas de antienvejecimiento, ¿ok? Tienes para las patitas de gallo, te ayuda también a aclarar un poco el rostro de que se mancha por el sol. Viste que cuando uno sale siempre se expone la contaminación, etc., etc. Entonces, es fundamental que tú protejas tu rostro con un poquito de cremita, ¿sí? Un tratamiento facial, de repente ligero, ¿no? Para tratar las manchitas, etc. Y no olvidarse de salir con el protector solar antes de maquillarte. Siempre, siempre tu protector solar. Esta cremita, por ejemplo, de día, te protege de los rayos ultravioleta. Y también te reduce las manchas que tienes aquí. Y la cremita de noche, este... Ah, la cremita de día también contiene protector solar de 15. De 15, ¿ok? Y la cremita de noche, pues, comienza a reparar el cutis de todo el daño que puede tener en el transcurso del día. ¿Sí? Tienes también, como te había mencionado, el contorno de ojos para evitar las patitas de gallo aquí. Las bolsitas de las ojeras, ¿viste? Que cuando uno es trasnocha, la noche se hace día cuando uno trabaja y tiene niños. Entonces, siempre, siempre hay que usar también nuestras bolsitas, ¿no? Nuestro gel para evitar esas bolsitas y también las ojeras, esas manchitas. Tienes un serum también revitalizante para todo lo que es tus mejillas, tu frentecita, tu mentón. Este reafirma tu rostro en minutos con este serum anti-edad. Es lo que dice aquí. Entonces, la oferta de este set lo tienes aquí. Todos estos tres productos, crema de día, crema de noche y contorno de ojos, lo vas a obtener tú por $109.90. Precio público, precio de catálogo. Y por cada personita que se compre este set, gratis le va a llegar el cero. Prácticamente, los cuatro productos vas a obtenerlos por $109.90. ¿Sí? Si eres cliente. Si eres socio, recuerda que lo vas a obtener con el 25% de descuento. Que equivaldrían, pues, entre 20 y 25 soles, ¿cierto? Pues es una ganga que tienes aquí. Lo otro también para aprovechar es para el varón, la línea North For Men, donde tienes un gel esfoliante, una cremita, un gel para después de afeitado, su desodorante en bolita y su jaboncito. Huele riquísimo. Todo esto lo tienes por $59.90. Para regalar al esposo, al amigo, al novio, al papito, etc. Tienes también esta super oferta de aquí, que donde tienes esta fragancia, esta colonia, Exit The Force, con su gel, con su gel de peinar. Todos estos dos productos por tan solo $81.90. Está la promoción espectacular. Está muy, muy, muy aprovechadora. Está genial. Yo, esta colonia es bastante, bastante, ¿cómo te puedo explicar? Romántica o llamativa, excitante, ¿no? Por todo, por su mismo nombre lo dice. ¿Ok? Tiene esta aquí también para completar la colección, su desodorante en spray, que también huele rico. Otra promoción, pues, tenemos aquí los desodorantes, como siempre, de bolita, a $9.90. Otra promoción que podemos aplicar aquí, tienes un gel de ducha para niños. Esta línea de niños es exquisita, huele riquísimo, ¿verdad, hija? El gel de ducha, su jaboncito en barra, los dos productos por $29.90. Recuerda que con esta línea Love Nature estás apoyando al planeta, porque sus productos, sus envases son biodegradables. ¿Ok? Tienes también, ah, y este gel de ducha con su cremita hidratante y su jaboncito. Toda esta línea por $49.90. Es un gel de ducha esfoliante, si no me equivoco, o no. No, es un gel de ducha normal, su crema para cuerpos y su jaboncito también. Está a $49.90. Estas son de frambuesas y menta. ¿Ok? Tienes también esta línea también de Love Nature que es espectacular. Es para piel grasa. Tienes el gel limpiador. Tienes la crema matificante y tienes este aceitito purificante de árbol de té. Aceite de árbol de té que es, uy, una maravilla. Lo puedes utilizar en el shampoo para evitar la caspa. Lo puedes utilizar para el acné directamente en el granito que te puede salir. Lo seca rapidísimo. ¿Quieres tener un tratamiento para también los honguitos de repente? También todos los días con el constante uso te vas a echar mañana y noche, mañana y noche. Y vas a ver cómo va a ir secando ese honguito que tienes ahí. De repente tienes en el cabello que a veces no sale por el sudor, pues también. ¿Ok? Es una ganga. Mira, tienes tres productos por el precio de $39.90. O sea, está espectacular. Esta línea es para piel grasa, te decía. Solamente para que puedas utilizarlo en piel grasa. Tu gel limpiador es como si estuvieras lavándote todos los días tu rostro. Y lógicamente tu cremita hidratante, solamente para piel grasa. Tienes también este set de Giordani, ¿sí? De Giordani Aqua. Esta mixta Giordani Aqua con su desodorante en bolita está por el precio de $79.90. O sea, está para que lo recontraproveches. Los jaboncitos que están saliendo a $7.90 cada uno. Tienes estos son grandecitos, ¿sí? A mí me gustan porque son bien grandecitos y son duritos, ¿sí? Pues también, ay, esa colonia y eso de aquí es ideal para las niñas. ¿Sí? Ideal para las niñas. Fragancia corporal y este que es un brillito donde sale a relucir el color natural de tus labios. ¿Sí? Esos no necesitas brillo, no necesitas labial porque con tan solo echártelo sale el brillo natural de tus labios. Mira, acá lo tienes. Ella te lo pone a veces y sus labios le quedan así como tú lo ves, sale el color natural. Ideal para los niños, como te había mencionado, ambos productos a $39.90. Y esa fragancia huele riquísimo. Tienes también el set Love Potion Secret donde tienes esta colonia que es, pero es un toque de vainilla espectacular, muy suave. Y también su cremita para cuerpo. Esa cremita para cuerpo también huele muy rico, ambos por $84.90. Este producto para mí es una maravilla, de verdad. ¿Tú viste o ves? Mira, estos pelitos que tengo por acá. ¿Ves? Estos pelitos que recién me están creciendo, que están chiquititos aquí. Que parece que tuviera mi cabello ondulado o rizado. Pues nada, estos pelitos me lo ha hecho crecer este set que lo estoy usando desde que salió. Desde que salió. Tienes el shampoo, el acondicionador, el tónico y el amplificador. Pues sí, yo naturalmente champú, acondicionador y mascarilla de cabello, ¿no? Luego, en la noche, antes de irme a dormir, todas las noches mi tónico, ¿cierto? Todas las noches mi tónico. Por las partes de acá que siempre se me cae mi cabello o se me caía. Mi cabello bastante. Sobre todo que después de que di a luz a mi segundo anillo me quedé media pelada, ¿no? Literal. Entonces, he comenzado a utilizar cositas para hacer crecer mi cabello también. Y siempre estaba con el anterior shampoo también, que es anticaída. Pero este, era un poco espeso, no me adecuaba mucho el uso. Pero este de acá que ha salido renovado es espectacular. Yo te recomiendo que lo uses bastante. Incluso, ha hecho crecer mi cabello también, porque era un poco más corto. Tienes el tónico y el amplificador. El amplificador, ¿cómo se usa? Pues, después de que tú te bañas, te eches el amplificador para que le dé un poco más de volumen a tu cabello. ¿Sí? Para que le dé un poco más. Yo tengo un poquito de cabello, por ejemplo. Y el amplificador me ayuda a que mi cabello se vea un poquito más voluminoso, ¿no? Fácil de peinar, etc. Mira, todos estos tres productos los tienes por $79.90. Precio público. Imagínate, como socio lo vas a obtener a mucho menor precio. O sea, aprovechalo, ¿sí? Es una maravilla. Tienes tu sistema no beige, lógicamente, ok, contorno de ojos, tienes el serum, crema de día y crema de noche por $419.90 y te dan 98 puntos. O sea, ahí nada más ya completaste tú, tus 100 puntos. Pero, lógicamente, si tú te inscribes para obtener un sistema no beige y comienzas a tratarte el tema de las arrugas, el tema del acné o el tema también puede ser de las manchitas, etc, etc. Porque todos necesitamos un cuidado para nuestra piel. Pues, lo tienes aquí a precio de socio con algo de 120 soles menos. Y si te dedicas a la venta, pues lo vas a obtener esos 120 soles como ganancia. Pues, bien, tienes también aquí el aceite de almendras para palta y, perdón, el aceite de almendras para cuerpo y cabello. También que es una maravilla. Te puedes dar unos ligeros masajes con eso, ¿no? Consciéntete con eso también. Tienes este set, un color por $49.90 donde te viene el delineador líquido, la máscara de pestañas, un labial ruby red. La verdad que está muy bonito. Está bien rojito. Y el esmalte de uñas. Ideal para que lo utilices esta Navidad todo este juego. O para que lo regales en esta Navidad. Está muy, muy, muy bonito y a muy módico precio. Champú y acondicionador de coco. ¿Quién lo usa en casa? Ella. Espectacular. Para tu cabello liso está fenomenal. Huele riquísimo. Huele rico. Huele a coquitos, muy rico. Y también nutre a tu cabello. Ambos por $39.90. Champú y acondicionador de 250 mililitros cada botellita. Vuelvo a mencionar, la línea Love Nature es biodegradable. Los empaques. Tienes el calcio a 65 soles 90. El mejor precio del año, la verdad. Está, pero espectacular. Tienes el calcio. Este calcio son pastillitas masticables. ¿Ok? Lo puedes masticar. Se toma entre comidas. Entre comidas puede ser 11 de la mañana, 4 de la tarde. Sí, está muy, muy bonito. Tienes aquí también las Joycee. Las colonias Joycee son muy ricas. También son ideales para adolescentes, para las niñas que están de repente descubriendo sus olores. ¿Cuáles son los olores que más le gustan? ¿Cierto? Tienes la Joycee Turcase. Y también tienes la Joycee Frutal. Tienes estas dos fragancias. Están muy, huele muy rico. Están a muy módico precio. Está $29.90 cada uno. O sea, fenomenal el precio. A ver, que tú lo puedes. Me encantan. Me ven bien ricas. ¿Cierto? Para los consentidos de la casa, para los bebés, para los nenes y con toda seguridad, tú lo puedes utilizar tu set Baby O. No contiene ningún químico que le pueda afectar a tu bebé, que le pueda irritar la piel quizás. O a veces algunas personas pues compran algún producto donde comiencen a irritar la piel a los bebitos y después se salen arrepintiendo con esta set. No. Tienes el set Baby O, donde le viene su gel de ducha. Sí, que lo puede utilizar como champú y como jaboncito también para el cuerpo. El aceitito, el aceitito para bebé, para humectarlo. Tienes también su crema anti-escaldaduras, sí, para evitar la rosácea, la rosadera del pañal. Y su bálsamo multipropósito. Su bálsamo le puedes untar de repente las uñitas para que no se seque, en los labios, en el cuerpito también. ¿Por qué no? Porque a veces se reseca sus malguitas por el mismo hecho del pañal. Entonces toda esta línea yo estoy segura que no le va a afectar a tu bebé para nada. Lo pueden usar desde cero meses, desde el día que nace, con toda la confianza. $139.90, todo este set, aprovechalo, porque naturalmente está un poquito más caro. Aprovechalo. Y a precio de socio, pues lógicamente vas a tener más descuento. Y yo te digo 100% que lo pueden utilizar desde bebitos, desde cero meses, sin preocupación alguna. Porque todos los productos de Diflame son bastante orgánicos, naturales, ¿sí? ¿Qué tenemos por aquí también? Tienes la brocha de maquillaje $29.90 y esta base a $49.90. ¿Sí? Como tú lo puedes ver ahí. Ahí tenemos también aquí los aceites esenciales Mind & Moon, ¿sí? Son espectaculares. Nosotros usamos el aceite de relajación, el Relax Me, lo utilizamos en su difusor, ¿ok? Como te comentaba, este set Mind & Moon, por la compra de este set que tienes aquí, aceites esenciales, para energizarte, para empoderarte, para balancearte, cuando estás de repente por ahí con el caos de decir, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Estoy, wow, no sé, ya. Respírate un poquito de este aceitito y vas a ver cómo te equilibrias. Relajas tu mente y vas a decir, ah, te surgen las ideas al toque. Tienes también el Relax Me, que bueno, yo lo utilizo para antes de descansar. Lo ponemos aquí en el difusor, su aceitito con su agüita y comienza a salir el aroma. Te relaja, te deja dormir bastante, bastante tranquilo. También el Enesmi y el Empodérame, el Empower Me, pues aquí lo puedes utilizar y respirar cuando tú te vas a ir a dar tu clase, una exposición. Tienes una reunión por Zoom, ¿no? Ahora que estamos en la era digital. Pues tienes ahí para que tú lo puedas oler y vas a sentir ese empoderamiento. ¿Por qué? Porque trabaja ese olor al nivel mental. Entonces tú misma, tú mismo, este organismo va a sentir ese empoderamiento y te vas a sentir segura de todo. ¿Ok? Y por la compra de este aceite, pues te viene gratis el difusor. Que es súper precioso. Mira, yo lo compré los dos por separado. Mira, y acá está recontra este regaladísimo. Tienes este set de joyas. El set de joyas que ha salido, pues, en Oriflame. Está incursionando estas joyerías de alta gama, ¿sí? De moda europea, ¿sí? De moda sueca, donde se trabaja bastante con las perlas, las piedras preciosas. Entonces aquí tú tienes para aprovechar, mira, todo este jueguito que está hermoso y súper elegante. Lo puedes regalar para que lo puedan estrenar en Navidad. Mira, tienes este otro, este set, que son así como plantitas, hojitas, como lo ves aquí. Y este otro de aquí que me encanta, te digo que trabaja bastante con la piedrería. Es color lila. Mira cómo combina con mis uñas. Está bien bonito. Sí. Sí. Pues tienes el anillo, los aretes, el collar. Es una piedra amatista. La amatista, dice, confeccionado mágicamente por la naturaleza, se piensa que este cuarzo evoca calma y claridad. Tradicionalmente se usa para disolver todos los sentimientos negativos. O sea, espectacular. Yo quiero ese set. Me gusta. Me gusta, me gusta. Está muy bonito. También te gustan los cuarzos. También te gustan los cuarzos, mamá. Ajá. Tienes aquí este set para niños, ¿sí? A $19.90. Tiene cepillo y pasta dental. ¿Ok? Esa es la cerda de los cepillos. Es suavecita y que lo pueden disfrutar los niños desde sus dientes desde los dos años de edad. Imagínate. Tienes aquí también para adulto a $22.90. El cepillo triflej blanqueador y su cepillo con sus cerdas duritas para poder eliminar lo que nos queda de la comida en los dientes. ¿Ok? La pasta dental es blanqueadora. Es muy buena esa pasta. Sí. Tienes aquí las cremitas de manos. Mira, estas cremitas de manos han salido a $9.90 cada uno. Ya que me estoy acordando ahorita de estas cremitas de manos, voy a llamar a una clientita que tengo que la vez pasada me dijo que le va a acordar de la volare y de estas cremitas cuando salgan a precios módicos. Pues ya me acordé. ¿Ok? Este, ¿qué más? Tienes aquí un producto por $10.90 y dos productos por $16.90. ¿De cuál? De las tender que para estas tender que son de menta y cutícula. Después tienes productos de aseo personal como por ejemplo este baño de espumas que es muy rico, delicioso. El gel de ducha, la cremita para piel seca, este alcohol también para la manito. Este alcohol tiene algo muy rico para las manos. Yo lo he notado, cuando lo he usado es un alcohol que parece que te estuvieras echando crema en tus manos porque te deja suavecita. Yo me quedé sorprendida, me hace que era un alcohol normal, pero por probarlo lo saqué y de verdad me caí de espaldas. Estaba muy rico. Este es una cremita para pies y este es un desodorante de pies también, que huele riquísimo. A mí me gusta ese alcohol porque no se espega, como hay otros que son pegajosos. Sí, hay otros que son pegajosos, que los dan a veces en las tiendas, ¿has visto? Sí, esos son feos, me gustan. Tienes aquí también el esfoliante corporal, sí, es muy rico, muy rico, 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 rico. Pues de los folias aquí en el cuerpo tiene un olor, ¡ay! Tiene un olor bien delicioso. Es de frambuesa también, tipo mermelada. Entonces cuando te lo untas y te vas esfoliando todo tu cuerpo, ¡ay! es muy rico. Enamora bastante. Tienes este champú en seco, en barrita, ¿sí? Tienes un champú así en barrita donde pues no vas a utilizar botellas, si estás de repente en contra de que no quieres utilizar más botella, más plástico, pues entonces este de aquí viene en un cartoncito y es en barrita. Muy rico también huele. Tienes también este aceite de coco. Recuerda que este aceite de coco, si es que tú lo sacas, tienes que calentarlo antes de usar porque viene durito. Entonces cuando tú lo pones en baño maría, se comienza a disolver y ahí es cuando sale el producto y te comienzas a echar a tu cabello, ¿ok? Porque muchas veces me he preguntado, pero como eso está durito, no puedo sacarlo. Tienes que ponerlo en baño maría para que ahí pueda disolverse y lo puedas utilizar. Tienes también este champú que es anti caspa, es buenazo, buenísimo. Yo tengo referencias de una socia que tengo, se llama Marisol, por cierto, saludos marí. Ella siempre me dice que cuándo sale, cuándo sale y a precio módico porque mucho le gusta esto de acá para ella y su familia. También tienes el gel de afeitar, los feminel que nunca faltan en casa, ¿sí? Los gel íntimos han salido por $24.90. Este aceite de helio que ha salido recién en estreno en la campaña 15, que la verdad que está muy rico, te deja el olor suavecito el aceite, te deja el cabello, repara tus puntas abiertas, sobre todo si está teñido, te lo deja bien listo, ¿sí? ¿Qué otras promociones puedes aprovechar por aquí? Tienes un Venture, una colonia Venture Power por $49.90. Y otras promociones, la Eclat por $19.90. Y este reloj, aprovechalo, pídelo ya mismo porque estas ofertas de verdad que se agotan. Yo no veo la hora ya de una vez de completar mi pedido para poder hacerlo porque ya estamos en la primera semana. Imagínate, y esto se agota rapidísimo. Este reloj para hombres por tan solo $119.90. A nosotros como socios, lógicamente, nos sale menos. Nos sale con el 25% menos. Entonces, aprovecharlo porque yo lo quiero regalar para mi esposo por esta Navidad. Porque no lo sale. Pero sí le quiero regalar. Le tiene varios, pero siempre me gusta darle consentirle un poquito. Promoción. Uy, espectacular. Tienes esta Volare. La Volare está por $34.90 hasta la segunda semana del catálogo. Sí, hasta el 3 de diciembre Volare está a $34.90. Pasada esa fecha, está $49.90. Sí, imagínate, si está a $34.90 a precio público, a nosotros como los socios nos va a salir con el 25% a cuánto, ¿28? Sí, 26 por ahí. Pues imagínate, pues aprovecharlo desde ya porque estas son una de las colonias, una de mis primeras colonias que yo usé aquí en Oriflame. Y me encantan. A mi madre le fascina. Es fanática de esta Volare. ¿Qué más tienes? La Glacier por $29.90 que es una colonia de varón. La Sol por $59.90. La Lucía que es una colonia que a ella le encanta. La Lucía por $59.90. La Si, que es una colonia cítrica también, que es una colonia, este, como un olor medio a naranja, algo así a toronjita. También está por $89.90. Tienes la Olor Nothing que tiene un olor más espectacular. Sí, tiene un olor más fuerte, de mujer empoderada. Sí, espectacular. Me encanta este aroma. Está a $169.90. Mientras que la Giordani Dolor es un poco más suave, más tenue, más delicado de su aroma de esta Giordani. Y está a $139.90. Uy, algo nuevo. Algo nuevo y espectacular que tienes aquí en este catálogo 16. Es el set de aretes y pulsera. Mira, este set de aretes y pulsera infinito. Está al precio de $49.90. Los dos, espectacular para que lo puedas regalar. Espectacular. Bien bonito. Viene en esta cajita de aquí. Los forras está bien bonito. Está $49.90. Precio público. Precio socio, lo pongo $39.90 o algo así. Luego tienes perfumes europeos para que tú lo puedas aquí aprovechar a módicos precios desde $29.90. La colonia, refrescante. ¿Cuál? La dos. Esta. Mira, ve. Hasta por $29.90. Estas de aquí. $39.90. $49.90. Y los de varón. $44. $49.90. $69.90. Imagínate. La dos de $29.90. Tienes esta $29.90. Está hermoso y está espectacular. ¿Qué más tienes aquí? Ay, esta huele riquísima. La Amber Elixir. Tiene una nota de vainilla con medio cítrico, medio vainillado, dulce. Ay, no sé. Tiene un aroma exótico. Mira, dice. Tiene un aroma, bueno. Tiene un aroma, no. Tiene un aroma peculiar porque no lo sabes diferenciar si es que es un dulce o cítrico. Pero entre cítrico y dulce está. ¿Ok? Entonces ahí tienes, tienes hasta $79.90. Y algo nuevo que ha salido que lo necesito, sí o sí, es esta agua micelar Optimals, sí, calmante 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? Porque dice que tiene tecnología que ayuda a retener la hidratación gracias a su estructura molecular y deja la piel fresca y húmeda. Tiene también ácido úsorlico que ayuda a reconfortar la piel, sí. Entonces es una nueva fórmula mejorada porque limpia, demaquilla y aparte también es hidratante. ¿Ok? Entonces tienes este de acá por $19.90 a precio público y a nosotros como socios nos debe salir algo de $14.90. ¿Cuánto nos estamos ahorrando ahí? 5 solazos. Imagínate, son $19.90, 3 en 1 agua micelar. Me gusta. Me gusta esa de ahí. ¿Qué más tienes por aquí? El serum de Loptimals. La mascarilla facial. Bueno, estos siempre son productos que tú lo puedes usar para el tratamiento de tu cutis, ¿no? Y esta Pure Skin para evitar los puntos negros también. Tienes aquí estas mascarillas faciales también que te ayudan a desintoxicar tu piel, ¿sí? Me gusta aquí porque son bastante frescas, revitalizan, tiene antioxidantes y te dejan la piel muy nutrida también. Te había mencionado de los sistemas Noveche. Estos sistemas Noveche a mí me encantan porque, por ejemplo, este tiene collagen. Mi tía, un familiar mío, a ella le encanta esto de aquí porque ha probado siempre de otras líneas, pero sin embargo no cumplían sus expectativas. Pues desde que yo le recomendé Unifrain fue a mis inicios de Reblay. Le invité a que pueda, a ella, ser una asocia consumidora y pueda sacar sus productos a precios de socio. Y así pueda probar otra línea. Desde que hizo eso y le comenzó a usar un tratamiento, no me vas a creer que desde que lo usó la primera semana, ella notó cambios en su piel. Entonces dejó de lado las otras compañías y comenzó a enfocarse un poco a Reblay. Y ha ido tratándose con toda esta línea de collagen y su piel es hermosa. Hermosa, hermosa. Yo también uso, pero yo uso el blanquito ahorita, el Brilliance, que es espectacular. Pues tiene ácido hialurónico, tiene colágeno, entonces tú comienzas a echarte, ¿no? Es una rutina de todos los días. Lo que tú te vas a gastar en un spa para hacerte la limpieza de cutis profunda o no sé cómo la llamen, pues ese dinero que tú te vas a gastar, que son más o menos, pues, dos veces al mes que te lo recomiendan. Te vas a gastar 300, 400 soles por cada sesión. Pues tú hazlo en tu casa todos los días con este sistema Novege. En el día y en la noche, pues, te lavas con su gel, tu contorno de ojos, tu serum, tu crema de día y tu crema de noche. Yo lo tengo como si fuera, no sé, mi desayuno, lavarme mi cara con el sistema Novege en la mañana y en la noche. Pero yo voy a llegar al verde, creo, ¿no? Al verde. A partir de mis 30. No se puede, no se vale así, no. Yo utilizo ese. El blanquito. El brillante. Ya, pues, pasados los 30, utilizaré el otro. ¿Qué voy a hacer? Pasados los 30, llega el morado. No, el verde. ¿El morado? No, el verde. El morado es para más mayor. El morado. No, el morado es para mi mamá. Sí. No puede. Bueno. ¿Qué más? Tenemos el tónico iluminador. Un tónico también de la línea Novege. También es un tónico iluminador. Tienes este de aquí. Este me gusta porque es una mascarilla nocturna, pero es revitalizante intensivamente. Es esta de aquí. Y lo puedes acoplar con tu línea, con tu sistema Novege. Está 69.90. ¿Qué más tenemos por aquí? Los esmaltes en gel que está 24.90 cada uno. ¿Sí? Hay un kit de esmalte que también está bien bonito, que es este de acá. Este kit de esmalte es buenísimo. Es, pero, o sea, con una pasada ya está. Te echas un poquitito en el algodón y con una pasada te lo quitas todito. De verdad. La verdad que sí. Hay que taparlo bien, la verdad. Para que, ojo, hay que taparlo bien. Porque, si no se huele, se huele. Ya tengo experiencia. Son más directas. Son más directas. Ya tengo experiencia. Lo de dejas destapadito, pues se va todito. Se va todito. Sí. Mira, tienes un corrector tres en uno. Tienes un beige claro para iluminar cualquier zona del rostro. El amarillo suave que difumina ojeras, cicatrices, manchas, venitas visibles y decoloraciones. Y el verde que cubre rojeces como la de los granitos. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar estos diferentes colores en cada parte del rostro donde lo queramos usar. ¿Ok? Es ese de acá. Tienes un corrector para las tres funciones de acuerdo a lo que tú quieras en tu piel. Sí, está muy bueno. Mira, $36.90 está como lanzamiento. ¿Es un precio? ¿Cómo lo dicen? Es un precio catálogo. Tienes aquí la baby cream. Ah, y esta baby cream, pues lógicamente es como una cremita, pero tiene su base de todas maneras ahí. Pues te ayuda a que funcione como base antes del maquillaje. ¿Cierto? No necesitas este... Sí, te hay bastante. Es muy buena, la verdad. Yo sí le he usado por inicio, que es muy buena. Esta es su diferencia. Está muy bonita. Y lógicamente, pues estas Everlasting, que son mis preferidas. Son unas bases espectaculares muy finitas. Que no hacen daño a tu piel ni tampoco se cuartea. A mí me gusta por eso. Lo dijo, mira con la esponjita y ya está. Tienes bastantes promociones aquí. Los esmaltes, los labiales. ¿Qué más tenemos aquí? Algo nuevo. Ah, y esto de aquí. Sí, mira la brocha está a 29.90 para tus aletas bronceadoras. Tienes también tu espejo. Este espejo que ha salido recién de lanzamiento. Muy bonito está. Está 29.90. Está hermoso. Parece una vara de oro. Súper elegante. Está hermosísimo. Me encanta este espejo. Muy amoroso. Sí, está muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Qué más tenemos aquí? Un labial. Un labial intransferible. Ah, este labial es el que yo tengo ahorita, mira. Me he ido a comer, estoy aquí. Bebido agua. Ha hecho un montón de videos. Y nada. Y nada. A prueba de todo. A prueba de besos también, ¿eh? Así que ya lo sabes. No te manches la mascarilla. Eso sí. Tienes la stansantina. La stansantina es un producto esencial para este, porque actúa como antioxidante. Te ayuda bastante a controlar el estrés celular. El estrés también emocional. Porque actúa como un relajante. Entonces, es un antioxidante muy, muy bueno. Tienes también las proteínas. ¿Cómo está el antiguo? Esta de aquí, la stansantina, está a 99 soles y te da 23 puntos. No ha salido en oferta, está a precio normal. Lo que sí nosotros como socios tenemos una promoción donde podemos obtener la proteína, el omega 3 y la stansantina, por un precio espectacular. ¿Sí? Si tú te inscribes y te vienes a ser socio, pues imagínate. Tú aquí, una proteína la puedes comprar a 140 soles. ¿Verdad? 144.90. Claro. Puedes comprar un omega 3 a 80. ¿Sí? Puedes comprar una stansantina a 90. Un calcio a 60. Pues, nosotros como socios tenemos la ventaja de obtener esos tres productos a un precio espectacular. No a 140, tampoco a 80 ni a 90. Pues, los tres productos nos saldrán como máximo, poniéndote así algo redondeado, como máximo nos saldrán 200 soles. Imagínate, ¿cuánto te vas a ahorrar siendo socio? ¿Ok? Puedes estar bien. Cuando eres socio, ¿no? Le bajas del 25% a los productos, ¿no? Sí, del 25 al 35. En todo lo que son nutrición, todos los productos de nutrición tenemos el 35% de descuento. O sea, mucho más. Por eso te digo, aprovecha en estas campañas e inscríbete para que tú puedas ser un socio, aunque sea consumidor, porque no hay necesidad de pedidos mínimos. Es la ventaja que tenemos acá en Oriflame, porque yo inicié siendo un socio consumidor, consumidor de omega, consumidor de proteínas, de mi maquillaje. Entonces, ya después me gustó el tema de la venta y comencé a vender para mí mis productos. Y así he ido construyendo mi negocio. Viendo las cremas. Están bien. Muy integraturas. Entonces, aquí mira, tenemos colonias refrescantes para varón. Es a Norformel, que mi esposo lavanda a todos lados en sus mochilas. Siempre le gusta el precio de $22.90, precio público. Este gel que no tengo y ya me hace falta, ¿no? A ver, además de ese gel limpiador, pues también. Esa es la que utiliza mi hermanito, esta colonia. Me encanta. Sí, la Norformel, ¿no? Ajá. Tienes aquí esta peinilla. Yo no sabía para qué era esta peinilla, ¿sabes? Pero esto de acá es para las personas que tienen rulitos. Sí, es para las personas que tienen su cabello ensortijado, así que despito. Con esto se lo peinan bien fácil, he visto. Mientras que cuando utiliza el cepillo, comienza a arredarse y todo. Con este no, comienza a coger la hebra y lo comienza a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta. Y queda su rulito espectacular. Sí me he dado cuenta de eso. Sería perfecto un regalo para una persona que tenga los rulitos. Sí, y este de aquí es una cremita de peinar. Con esto y el cepillito, oye, que quedarán encantados. Creo que a tu tía Estela le podría venir bien. Claro, para Navidad. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, tenemos el serum de gel para pies. Ay, eso de aquí también es muy bueno esta cremita, me gusta. Es una cremita calmante para pies. Sí. Tienes aquí las mascarillas para cabello. Tienes para nutrición, para hidratación, de crema palta y mango. Por el precio de 4 soles 90. Bueno, depende de tu tamaño en tu cabello. Naturalmente yo utilizo la mitad, la mitad una vez, la mitad otra vez. O sea, un sobre me dura dos usos. Sí. Y lo deja tu cabello bien suave, con un olor bien riquísimo. Estás nutriendo tu cabello. Y déjame decirte que tu cabello te lo va a agradecer al menos dos veces a la semana. Si no utilizas una mascarilla para cabello, pues recomiendo estas de acá. Estas mascarillas que son espectaculares. ¿Sí? A mí me encanta la de plátano. La de plátano huele rica. Muy rica. Y tienes esta máscara de pestañas a prueba de agua. La XXL que se ha convertido en una de mis favoritas. De verdad que sí. Soy la que estoy usando ahorita, la verdad. Deja las pestañas. Deja las pestañas grandísimas. Yo no soy tan, este, bueno, fanática de ponerme extensiones y esas cositas. Más me gusta tener un buen riza, un buen, esta, la máscara de pestañas y que me la pueda hacer larguito. Sí. Tenemos este delineador líquido también que está muy bonito. La máscara de pestañas está a $14.90 y el delineador a $24.90. Tienes aquí, tienes aquí un set Pure Skin. Tienes esfoliante, tienes también limpiador facial y tónico. Los tres productos aquí. ¿Sí? Tienes el limpiador a $16.90, el esfoliante a $14.90 y el tónico a $16.90. Recuerda que todo se usa junto. Primero es el gel, luego el tónico, ¿sí? Y luego tu cremita. Cremita para que puedas hacer tu rutina de limpieza. Y este también ha salido nuevo. Oh, my God. Que también lo necesito. Lo necesito. Sí. Pues sí. Tienes este cepillito que tiene punta fina, precisa para una fácil aplicación. Es un gel para cejas. Está $19.90. Tienes en tres tonos. Un tono marrón oscurito, un tono medio y un tono clarito. ¿Sí? Yo creo que sería el medio, ¿no? Por si venden con unas pinzitas, ¿no? ¿Dónde? En la parte del lado, mira. Ahí ya su pinzita. Ah, no. Estas son las pinzitas. Las pinzitas para que tú te puedas depilar está a $7.90. Sí. Pero aquí la función es que vas a voluminizar tus cejas. Es resistente al agua, al sudor y a la humedad. Y tiene un aceite nutritivo de palta natural. Eso quiere decir que le vas a dar una nutrición a tus cejitas y a tus pestañas. ¿Cierto? Para cejas. Solamente para cejas. Ah, ya. Ok. Está muy bonito. Tienes tres colores. Yo creo que sería este medio. ¿Sí? Sí, ¿no? Y yo conseguiría. El medio, el medio. También, el medio. Está muy bonito. Ay, este está hermoso. Esto acaba para mi bebé. Sí. Para mi bebé. Miren, ve que está bien bonita esta esponjita. Cuando le hicimos, se emocionó. Sí. Está muy bonito. $8.90 por la compra de cada producto de este catálogo. Sí, puedes comprar. Si compras tres productos, pues te puedes llevar tres esponjitas a precio de $8.90. Precio neto. Ya no tiene más descuento tampoco. ¿Ok? Está bien bonita esta esponjita. Tienes aquí su jaboncito también en forma de muñequito. Y este jaboncito de barra. Y este de acá es una cremita de manos. ¿Sí? De olor. ¿Qué olor tiene? Vainilla y canela. Vainilla y canela igual le mueve. No le olí. Miren, veanme que cuando le dijimos sobre la esponjita, mi hermano se emocionó. Muy rico. Muy placito. Ay, puñequito. Mira, lo puedes regalar esto de acá para tu nevnito, para tu bebito, tu hijito que tú quieres consentir. Está muy bonito. Mira, ve. La cremita de manos a $7.90 y el jaboncito a $4.90. Con su esponjita a $8.00. ¿Sí? Ese ha sido todo el catálogo 16. Espero que te haya gustado. Está vigente hasta el 16, perdón, hasta el 10 de diciembre. Así que aprovecha estas ofertas. Estamos ya próximos. Yo quiero completar ya mis pedidos para poder hacer mis entregas, mis regalos también a mis familiares. Y entregarle la esponjita a mis bebés. Pues bien, este ha sido el catálogo 16. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, que quieras saber de algún producto, contáctame a 973-135-620 y con gusto estamos por apoyarte. Que tengas un buen día. Muchas gracias.